¿Que Hailey Bailey se había quejado con altos mandos de Disney tras mi comentario racista de un conductor mexicano? Si no te enteraste de lo ocurrido a la actriz durante una entrevista para el programa Venga la Alegría, en la que el conductor Patricio Borghetti le hizo un cumplido que resultó por demás racista, seguramente vives debajo de una piedra. Pero no temas, porque por si no lo viste, aquí te lo dejamos. Nadie de los que estábamos en esa sala ayer, estábamos viendo el color de tu piel. Incluida mi mujer y mis hijos, estábamos perdidos en tus ojos. Después del poco atinado comentario y los reclamos en redes sociales, el conductor se defendió escribiendo Me da lástima y un poco de vergüenza que quieras transformar palabras de amor en esto. Ella lo recibió con agradecimiento y amor. Pero el punto es que, para sorpresa de nadie más que de Borghetti, Hailey no recibió con amor, sino que se sintió tan incómoda y afectada que le pidió al estudio que no se le volviera a exponer de esa manera ante personas que no están preparadas. Lo peor de todo el asunto es que la actriz cuestionó la decisión de la casa de Mickey Mouse de haberla traído a México, lo que preocupa a muchos porque pareciera que nuestro país no es un buen lugar para ser quitado. ¿Tú qué piensas de todo esto?